Música Mírame ¿Cómo está ahí? Salte 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 Toma, toma, toma Oye, esa frente está en el motorio Ya ha sacado ese auto Del frente tiene que jalarlo Ah, ahí ha montado una piedra ya, le ha montado una piedra ahí Está sacado? Está sacado Mira si ya está saliendo ya, vamos a ver lo que sale Sí, ah, ya la, esta caña salió ya Se apagó? No, y el auto era apagado ya, peón El auto era apagado ya, peón Ahora a nadar ya Joder, entramos para calar Gracias por ver el video Gracias por ver el video